Estamos en Expoagro 2020 para colaborar con las buenas prácticas agrícolas. El Tecnódromo Agrícola lo dividimos en siete etapas. La primera etapa es la de relevamiento de datos. La segunda etapa, el suministro de insumos. Una gran novedad que presenta YPF en el sistema Integra, la distribución de agroquímicos a granel. Tercera etapa, estamos presentando pulverización. Mostramos sistemas selectivos de aplicación, tanto para rastrojos como para verde sobre verde. La cuarta etapa es siembra, equipamiento que a través de lectura en tiempo real poder ir variando las dosis de semilla y fertilizante. Quinta etapa es fertilización. Podemos ver equipos de incorporación de fertilizante como fertilización al boleo de última generación. La sexta etapa es cosecha. Tenemos máquinas inteligentes donde van autorregulándose en forma online de acuerdo a las condiciones del cultivo. Séptima etapa, estamos mostrando el almacenaje y el post cosecha. Contamos con novedades sobre los sistemas de embolsado y telemetría para el control de la mercadería dentro de su silobol.